Ahí me va a tirar la E. A ver, la tiro. ¡Ay! ¡Ay, ojito con la Kali! ¡La Kali agresiva! ¡No joda! ¡Uy, no, perro! Me dejaron bien herido. Vámonos para base. A ver si no me vuelvo a pegar otro gankeo, Esteban. Porque ya me tienes como que azarado. Bueno, el panteón está arriba haciéndose el cangrejo. Bueno, nos vamos a nivel 5 y ya. ¡Uy! ¡Se mamó! ¡Grande, bro! ¡Grande, bro! ¡Dándole la kill a la Kali! A ver si le podemos hacer la... ¡No, se llevó el cangrejo, loco! ¡Ah! Se fue un tiro. Y ya tiene este la ulti y se murió. ¡Viva Kali tan mala! ¡No, me mamé, loco! ¡Me mamé! ¡Me pusieron este no a... No es lo normal en Wallray! 2 kilos la Kali y el que la sufre soy yo. Porque ahora me tengo que preocupar por... ...bajarla a ella. Pero ¿por qué pega tan duro, hija mía? ¡Caíste en el baiteo! ¡Caíste en el baiteo! ¡Olé, Jim Paita! ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¡Ay, no! ¡No! ¡Viva, hijo de la chingada! ¡Nah! ¡Ah, pero es que el jungla, loco! El jungla me está campeando aquí durísimo, bro. ¡Me está campeando durísimo! ¡Uy! ¡Se murió él! ¡Se murieron! ¡Uy, no! ¡Pero este equipo que tengo que, bro! ¡No, men! ¡El día de Angual Ray! ¡Uy! ¡Van a la Kali! ¡Ahí le pego un golpecito para que se alivie! ¡Ay, tuvo miedo! Bueno, ya se gastó el humito, así que la cojo aquí. ¡Ajá! ¡Te mamaste! Lo malo es el panteón. El panteón ya está demasiado pendiente de las líneas. Entonces cualquier pela que yo tenga con la Kali puede que me llegue. Además que tengo el pin súper alto, loco. Tengo el pin súper alto. No sé por qué está así. A ver, a Kali. Saca pues la maestría. Saca pues la maestría. ¡No pudiste! Aquí la cojo yo. ¡Y le doy palenta! ¡Soy un millón! ¡Ay! ¡Que usted también quiere! ¡Venga pues! ¡Soy un millón! ¡Soy un millón! ¡Apárese duro! ¡Hijos de la chingada! No vengan a campearme más porque me están jodiendo demasiado. Como que la Kali y el jungla también son compas porque es que mantienen pegados. O sea, literalmente mantienen pegados. Esta peleita no me convence. Ahí. ¡Neh, perro! ¡Cómo se me va a volar la vieja esta! ¡Pelie, papi! ¡Pelie. ¡Pelie! ¿Cuál es el miedo? Y aquí la cojo y le doy paleta. ¡Ay! ¡Se me la voló! Ay, la Kali viene Kali La Kali, ¿dónde estás? Ay, viene por debajo La cojo, la cojo, la cojo, la cojo No, me va a coger a mí No, no, pero Caín, baby, ¿para dónde vas? No, man, pero es que esta gente Que No, y se va a morir la Nami también Y se va a morir la Nami también Pero porque es que me dan el más difícil A mí, la Kali fediada Y el que pago soy yo, nice Gracias, Wallray, te amo Tírese, mami, tírese Tírese, no, pues que muy verga Ay Ay, perro Ja, ja, caíse en el baiteo ¡Legiparita! ¡Legiparita! Párese duro, mami, párese duro Que no me aguantas Uy, el Caín se hizo una triple kill What? Qué buen equipo me tocó Retiro todo lo dicho Son los mejores de todo este fucking mundo Bueno, lleguen pues rápido Minions Porque me va a morir yo Hasta el Panteón me puede tirar la ulti aquí Así que vamos a limpiar esto rápido Y tumbo la torre Rápido, rápido, rápido Rápido, que me llega el Panteón Me llega el Panteón Me llega el Panteón Ahí se ven Hola, Carmita ¡Legiparita! Soy humilló Pero, pá Pero, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio que me llegan los 4 watts? ¿Y estos manes por aquí qué hacen de la vida, loco? ¿Qué hacen? No, y los van a matar Ay, no A ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Quién me pegó más duro? Uy, la karma me pegó mil No, me va a tocar hacerme resistencia mágica Me va a tocar hacerme un poquito de resistencia mágica Porque Me están dando demasiado duro Aunque también me puedo hacer el Rearmadura Una Mordiltus ¿Cuánta fuerza de crítico tengo? Tengo 50 Bueno, primero que nada, sí O sea, de momento tampoco pasa nada Desde que no le ha robado en el dragón No, pero, junglita, baby No, junglita, baby Pero, junglita, sí está como muy XD en la partida Nah, man No, GG Esta partida ya es GG, loco Tírese, mami, tírese Ay, pero es que me llegan todos Ah, pues que llegan todos Loco, llegan todos Imposible No, man No, el equipito está muy suave Le va a pelear Le va a pelear Le lleva 3 mil de oro de diferencia Y le va a pelear Bueno, yo también le peleo a la verga Gyparita Soy yo, mi yo Eh, pero ¿por qué todo el focus es conmigo? ¿Por qué todo el focus es conmigo, perro? Ah Uf, por lo menos se lo llevó Vámonos Esta es de la partida O sea, el que haga el dragón ancestral ganó Literalmente El que haga el dragón ancestral puede decir que ya ganó la partida Uy, ya lo están haciendo, loco Ya lo están haciendo Y se metieron No, y se metieron Es imparita Estoy humillado Uf Yo no sé qué pasó ahí Pero salió bien Vámonos Ganemos a la verga Ganemos Ganemos, mis compitas Son los mejores del mundo Ganemos Uy, severa partida O sea, yo no sé qué pasó ahí Pero por lo menos Salió bien O sea Tiró una ulti la Nami Le tiré yo la ulti Y ganamos Y ganamos Así GGs, perro La partida tanto que le tiré hate Y al final salió bien Y al final salió bien El MVP yo creo que se lo lleva el Kaim Porque pegó más kills que nosotros O la Nami O sea, mejor que el 65% De los Yasuo Pasamos De rango a Diamanco 2 Diamanco 2 Perfect shot Sí, claro El Kaim se llevó la El MVP Vamos a darle la idea A los manes No es que me convenzca mucho Al principio Pero al final Supieron mucho Cómo terminó la partida Entonces Bastante nice 23 mil de daño Tuve casi más daño Que la Que la Caitlyn Y tuve más daño Que el Kaim Si quieres pues les haya gustado este videito Dejar un buen like Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!